¡Pandruleando con el gordo! 107.1 Estamos aquí esperando su llamada. Marque 22, 22, 23, 23. Recuerde que tiene hospedaje en Monte Campana con solo llamar. Llame y gánese su hospedaje en Monte Campana. Oiga, quiero agradecer también a toda la gente que estuvo en el cierre de la primera parte de la comedia de humor. Coma callado y orines sentado. ¿Cómo se llamaba? Coma callado y orines sentado. Ese nombre me gusta. ¡Qué nombre más pegajoso! La gente estuvo disfrutando con la princesa Rocío, con Richard Molina y el monólogo de cómo es el costaricense, los tiempos que han venido cambiando. Por supuesto, el cristiano Ronaldo Tico también causó una sensación. Y este servidor, el Campeche Nica, con sus parodias, con la música. La comedia estuvo totalmente variada. El día sábado fue el cierre. Gracias a la gente también de la Junta de Protección Social que se hizo presente. El Banco Popular y tenemos entendidos saludos para la gente del Tenis Club que nos quieren llevar también para hacer una gran presentación de la comedia de humor. Coma callado y orines sentado. Muchísimas gracias a toda la gente que fue a divertirse, a reírse, a carcajadas. Y cambiando de tema, ¿ya abrieron el bingo en Heredia? Así es, ya tenemos instalaciones en el bingo de Heredia para que usted, mi amigo, esté con nosotros. Creo que la próxima semana vamos a estar haciendo programa de bingo, bingo, bingo en Heredia para que usted nos disfrute y esté con nosotros. Recuerde, si usted es herediano, pues llegue a estar ahí, pues vamos a estar dando premios a diestra y siniestra. Estamos esperando. El sábado se rifó una de las motos en el bingo multicolor, la ganó la señora Amalia García. ¿Amalia García? Amalia García fue la ganadora. ¡Cantale, Cantale, Amalia, Cantale! ¡Cantale, Amalia! ¡Ah! ¡Cantale, Amalia! De una vez le hacemos propaganda a nuestro patrocinador oficial. ¡Bingo, bingo, pero bingo, bingo multicolor! Y sacando mi guitarra pa' cantar con alguien, se ganó una linda moto la señora Amalia García. Se ganó una linda moto la señora Amalia García. Eso fue el día sábado y se fue con mucho sabor, que donde salió premiada fue en el bingo multicolor. Que donde salió premiada fue en el bingo multicolor, porque lo dice muy así. Yo se lo voy a recordar, porque tan solo llegar, uy, ya con eso es ganar, uy, porque tan solo llegar, ya con eso es ganar. Felicidades a esa señora que salió muy contenta, uy, qué carita que devoraré. Ay, 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 ahí le va su tonada. Se ganó esa moto en el bingo y salió premiada. ¡Qué vida más linda, doña Amalia me la presta! Bueno, estamos esperando su llamada, marque 22, 22, 23, 23. Marque ya, 22, 22, 23, 23. El saludo, el saludo para nuestro amigo Jorge Samara de Tienda y distribuidora Samara, que está en sintonía del programa. Saludos a don Jorge Samara, ya en calle 8. Saludos, 22, 22, 23, 23 para la parodia que le vamos a cantar a usted.